Witness y Co-Creation Studio han estado colaborando en un informe que se ha publicado y que discute y analiza esta área gris entre la sátira y la desinformación en un área de deepfakes. Para nuestro informe, Just Joking, que se traduce como solo bromeaba, hemos analizado más de 70 ejemplos recientes de deepfakes, algunos satíricos y otros no, utilizados para sondear precisamente estas brechas e intersecciones que existen entre las posibilidades artísticas y las posibilidades cívicas. Retomaremos estos ejemplos en los siguientes segmentos para hablar sobre la relación entre los deepfakes y la moderación de contenido, la libertad de expresión y el consentimiento. Para que sirva de base para esta discusión, queremos también aclarar nuestro entendimiento de los deepfakes. Son audios o videos alterados digitalmente que hacen que parezca que personas han hecho o dicho cosas que en realidad nunca hicieron o dijeron. Pero para describir qué son los deepfakes y de paso ver un ejemplo de sátira, podemos empezar con este video de Algorod. ¿Por qué los políticos en Washington están tan preocupados por los deepfakes? Bueno, lo que haces la gente en el gobierno realmente preocupado es que deepfakes pueden poner palabras en los ojos de la gente. Pero tú estás diciendo que deepfakes están ya estábando ahí. Sí, deepfakes están todos los lugares. Yo soy Cereal. ¡Gracias! ¡Gracias!